qué tal collectors collectors futboleros aquí te traigo una nueva sección un nuevo proyecto de reacciones a lo que serían los partidos de la liga mx y comenzamos con el partido que se jugó en el estadio cuauhtémoc de la ciudad de puebla entre puebla y los tigres bueno ese puebla que como sufre como ha sufrido en los torneos es un equipo literalmente llanero un equipo que pues te da un partido bueno y cinco malos así ha sido la historia de lo que es el equipo de puebla lamentablemente un equipo con gran afición gran tradición pero pues que la ha pasado mal últimamente en los torneos a pesar de eso amigos a pesar de lo que hablamos de la calidad del plantel y de que la ha sufrido mucho el puebla literalmente hoy le plantó cara le plantó partido a lo que son los tigres de la universidad autónoma del nuevo león y la verdad que el primer tiempo fue un primer tiempo muy muy parejo entre ambas escuadras y por ahí me atrevo a decir que hubo lapsos en el partido que puebla lo jugó muy muy bien dentro de todas sus capacidades dentro de sus limitaciones pues el puebla lo jugó muy bien el primer tiempo tanto fue así amigos que pues logró ponerse arriba en el marcador en un primer tiempo como les comento muy muy bien jugado por parte del puebla los camoteros bueno pues se pusieron arriba con gol hecho por alberto herrera un gol de larga distancia y muy muy bueno por cierto y bueno pues ya en lo que sería el segundo tiempo ya se notó la diferencia más más aún todavía por parte de los tigres que empezaron a bombardear el área de lo que sería el puebla y pues ahí se notó la diferencia de plantel como les menciono en cuanto a los cambios en cuanto a la gente que viene desde la banca pues ahí los tigres tienen un extenso plantel un plantel muy muy vasto muy extenso y cosa que el pueblo pues lamentablemente no tiene y ahí fue donde se notó en lo que serían los cambios el tanto del empate por parte del equipo de tigres pues lo anotó bruneta este jugador que viene del santos que lo contrataron para esta temporada que es un bruneta diferente al que vimos en el santos un bruneta que quiere que quiere pero no puede no se le da pues hoy hoy logró anotar su gol un jugador con mucha mucha calidad que hace diferencia y pues ahí en tigres está forjando lo que sería su lugar dentro del campo buscando ser el el diferencial como lo fue con el equipo de santos y bueno pues el 2 por 1 por parte de tigres lo logró diego reyes por parte de los tigres a pase de sebastián córdoba sebastián córdoba que podemos decir de él pues un jugador que entró de cambio que entra de cambio y cuando entra de cambio pues se nota la diferencia se nota su calidad se nota su pase se nota su juego tiene muchos pases para gol y pues ahí está una vez más como les comento la calidad en la banca es lo que hizo la diferencia el 3 por 1 lo colocó este jugador sebastián córdoba con un muy buen gol un muy buen gol dentro del área que la paró de pecho un centro pasado y logró definir a la salida del portero por medio por en medio de las piernas y pues ahí una vez más se corroboró lo que les menciono de la calidad de sebastián córdoba este jugador que hace diferencia en el equipo de tigres veniendo de cambio luce más viniendo de cambio que de titular el descuento el 3 por 2 para el pueblo lo colocó luis buñuelos luis garcía buñuelos ahí este jugador este equipo como les menciono que lucha que pelea que suda la camiseta pero pues que las cosas no se le dan un tanto cuanto por falta de calidad en el equipo un tanto cuanto falta de no sé dirección técnica también puede ser ese lado pero yo me voy más por la falta de calidad en sus jugadores ahí falta alguien que le invierta lo que sería el equipo de puebla para que pues ahí pueda pelear en los puestos de arriba mención aparte cuidado ahí amigos con lo que sería la defensa de tigres cuidado ahí con la defensa central de tigres y con diego reyes un poco o un mucho diría yo vaya pues mal mal posicionado con los perfiles ahí batallando a veces resuelve mal lo que son las jugadas y pues ahí es muy cuestionado ahí por su falta de calidad ahí la defensa y pues ahí samir también que se me hace un jugador con mucha mucha muchísima calidad que puede ser en ocasiones este juega está sobrado y eso pues lo hace que cometa algunos errores ahí de colocación pero se me hace un jugador muy 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 bueno de mucha calidad y pues como tiene demasiada calidad a veces como les comento pues juega un poco sobrado y eso es lo que ocasiona los errores que a veces se comete pero hay mucho cuidado mucho ojo ahí con la defensa de los tigres muy criticada también bueno amigos pues el marcador final se quedó en tres por dos ahí una vez más este la 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 calidad de las plantillas la diferencia de las plantillas una una plantilla de tigres que es más más con más calidad y pues la plantilla de puebla lógicamente y un poco y batallando ahí a duras penas pues ahí una vez más se hace presente la diferencia de planteles en lo que sería la liga mx y el equipo de tigres se logró quedar con los tres puntos repito con un marcador de tres por dos sobre el equipo de los camoteros de puebla y bueno ahí quedó mi reacción mi opinión sobre este partido y pues estamos en contacto nos estamos viendo para más reacciones de los partidos de la liga mx se despide tu amigo montoy y